No Puedes Jugar Boxeo, presentado por Seller y The Aquino Destinations. Para seguir haciendo historia y la verdad que disfrutamos muchísimo el seguir ganando y el seguir obviamente teniendo resultados con el trabajo. Oye, perdón que lo diga así, pero el Eddy está muy cabrón. A ver, manager y entrenador son disciplinas que se complicarían, pero él lo puede hacer. Sí, la verdad que Eddy tiene mucho talento y aparte mucha disciplina, trabajador, siempre se preocupa por aprender todos los días y pues ahora sí que tiene lo que merece. Sin las chocantes comparaciones que Julio, que Canelo, que Canelo, que Julio, que además ya te dio la estafeta, pero desde Julio no había un libra por libra mexicano, además como dicen en inglés, back to back. Sí, la verdad que me siento muy contento y pues a mí que me comparen con Julio César Chávez, pues imagínate, ¿no? Uno de mis ídolos, de los mejores en la historia del boxeo mexicano. Obviamente cada quien está haciendo su historia, pero ya que me comparen con él, pues para mí es un honor. Claro, hablando de un tema que aquí sí tengo que hacer la comparación y es sana además. Tyson Fury dice, tengo mucha lana, tengo un yate y ya me quiero ir después de la pelea con White. Pero en tu caso, el hambre, el legado, porque el aro no te falta, la verdad. Sí, ¿no? ¿Por qué seguir? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Hasta dónde? Amo lo que hago, amo lo que hago y me gusta estar aquí en el gimnasio, me gusta pelear y pues el día que ya, obviamente mi cuerpo no me dé o que ya no tenga la misma ilusión, las mismas ganas de seguir en el boxeo, pues a lo mejor ya me retiro, pero la verdad es que amo lo que hago. No puedes jugar boxeo fue presentado por Seller y de Aquino Destinations.